La cantante Ana Bárbara ha hecho fuertes revelaciones hace unas horas sobre el difícil momento que vivió al casarse con José María Fernández, el pirro. Ana Bárbara aseguró que vivió un verdadero infierno y todo por haberse enamorado rápidamente. Revela que sus problemas comenzaron cuando la vida le llevó a enamorarse de una persona viuda, pues enseguida fue víctima de ataques de todo tipo al iniciar una relación con el exesposo de la actriz, Mariana Levy. Sobre esto comentó. Hicieron un verdadero infierno de todo de mi carrera y fue muy difícil de superar a nivel profesional porque fueron ataques terribles. Salir de ahí fue muy duro a nivel emocional, pero también profesional. La intérprete, a raíz de todos los comentarios que se generaron en los medios por esta relación, enfrentó difíciles momentos en su vida profesional, pues muy pocas personas querían contratarla debido a esta situación. Si bien esta relación no funcionó y terminaron divorciándose, Ana Bárbara dice sentir un gran amor por los hijos del pirro con Mariana Levy. Soy alguien con mucho instinto maternal desde que nací y por eso creo que de ahí vino mi parte protectora hacia mis hijos, que son mis hijos de vientre, y a Paula, Emilio y a María, a quienes quiero muchísimo. Según la cantante, fueron momentos muy complicados que vivió al lado del pirro, ya que las críticas le llovían constantemente. Sin embargo, en este momento, su prioridad son sus proyectos artísticos, al igual que ser una buena madre, tratando de darle su apoyo, pero igualmente poniendo límites. Para nosotros es muy importante tu opinión. Cuéntanos qué piensas de lo que dice la cantante Ana Bárbara. Déjanos tus comentarios. ¡Gracias!